Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero enseñaros la colección de figuritas estas de Dragon Ball. Venían en un blister tipo así, ¿vale? Venían dos figuras en cada pack o también las podías comprar de una en una. Como veis la parte trasera. Tenemos a doce figuritas diferentes que componen la colección esta. Aquí nos dice las medidas, cinco centímetros. Y bueno pues es de Bandai y como digo pues se podían comprar o de dos en dos o de una en una, ¿vale? Yo pues tengo así varias porque cogí la colección completa y me las consiguió un amigo en una tienda por doce euros todo, ¿vale? Realmente no sé cuál es el precio de cada figura porque me avisó de que había una especie de dos por uno, ¿vale? Comprabas un pack de estos y me parece que te hacían una rebaja de este, del individual o te lo regalaban. No sé, no me quedó muy bien, muy claro. Pero bueno, la cuestión es que son doce figuras y me salieron a doce euros, ¿vale? Aquí tenemos a Goku en Super Saiyan. Y aquí tenemos pues el nombre en la peana. La verdad es que están bastante bien. Aquí tenemos un número uno. No sé si será porque es el número uno o iban numerados, no sé, ahora os lo digo. Y bueno, aunque sea un tamaño así pequeñito, son bastante chulas, la verdad, a mí me gustaron mucho. Y pues por el precio no está nada mal, la verdad. A ver... Mira, aquí tenemos el dos. Entonces sí que irán numeradas, ¿vale? Vegetta. Como veis, pues está basada en la saga, perdón, de Bu, ¿vale? Cuando, en el torneo. A ver aquí, este no sé cuál sería. Es que a través de la cámara tampoco lo veo bien yo. El número diez. Vale. Aquí tenemos a Dabla. Son un estilo así como cabezones, ¿vale? Aquí tenemos a Bavirí. Este sería el número nueve. Aquí Abú, un regordito. Esta es la que más pesa de todas. Este sería el número ocho. Vale, todas se sacan de la peana, como veis. Claro, para ponerla con la mano es complicado, ¿eh? Ya está. Aquí tenemos a Mr. Satán. Con su típica postura de... Soy el mejor de todos. Y bueno, pues para ser tan pequeñitas y así... Están bastante bien hechas, ¿vale? Hay alguna que podría mejorar un poquito, pero aún así... Yo estoy bastante contenta con el número siete. Con el... Lo que es el... El tamaño y... Y la figura en sí. A mí me gustan bastante, la verdad. Aquí tenemos a Songwanda. Transformado. Con el traje típico que llevaba en el torneo cuando aparece luego Wu. Este sería el número cinco, si no veo mal. Sí, el número cinco. Aquí tenemos a Videl. Que sería el número seis. Vale, mira, después de Songwanda. El pelo de Videl es lo que no me acaba de gustar, ¿vale? De esta figura. No está muy elaborado. Pero lo que es la cara sí está bastante bien. Los detalles de la ropa y tal. Aquí tenemos a Goten. Así como si estuviera saltando. Este sería el número... Es complicado esto. Bueno. No se ve por la cámara, pero lo digo yo. Es el número tres. Vale. Y aquí tenemos a Trunks. También así saltando. Vale. Yo creo que simulan un poco la lucha que tuvieron en el torneo. Entre Goten y Trunks. Y este es el número cuatro. Vale. Pues nada. Aquí tendríamos por orden. Lo pongo así. Para que os hagáis una idea. Número uno por aquí. Por aquí. Tengo que hacer hueco. Vale. Pues aquí tendríamos... Las diez figuritas, ¿vale? Que me parece que me he colado antes. Yo os he dicho doce. Y son diez. Vale. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pues nada. Esta es la colección completa. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.